queso para paciente para sierita que dice ya tú sabes y siempre cuando vamos a comer patacones tenemos aquí los patacones ready vamos a echar el quechua esto y el otro tú sabes mi gente que siempre el quechua viene con esta vaina que está aquí esta vaina que está aquí uno quiere está quitándole esta vaina y quitándole esta vaina y tú sabes la vez pasada de curiosidad me dijeron y mira que a veces uno piensa que esto es para tapar y si lo tapa es verdad hace la vaina pero a la vez hace la función siguiente esta vaina que está aquí en vez de esta plan de los dedos tú lo pones aquí un viste como traqueo lo quita y ras ya de una vez pone esta vaina para atrás ras 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 ready como Freddy lo tapa y adivina que vas letal Zolosky ya tú sabes come Zolosky come Zolosky nos vemos mi gente en el video en el video en el video